Venga y vamos a continuar con más cosas, Bea, haz un poco de memoria. ¿Tú te acuerdas de con qué juguetes jugabas cuando eras pequeñita? Bueno, tenía muy... Mira, me gustaban mucho los recortables, los que recortabas tú y los vestías de papel, la Chabel, tenía la muñeca Chabel. ¿La muñeca Chabel? ¿Y cuál era esa? Sí, esto era como una Barbie, pero más bajita, con el pelito así, con un flequillo, sin tanta delantera, sin tacones, era como más de andar por casa. ¿Y tú has vuelto a ver a la Chabel esta en alguna ocasión? No, no la he vuelto a ver. Igual podemos encontrarla, podemos reencontrarla en el Museo del Juguete de Albarracín. Albert, cuéntanos. Chabel, que no es Chabeli, Chabel. Todo eso y mucho más, compañeros, está aquí en el Museo del Juguete de Albarracín. Al final, Eustaquio, es el paraíso del juguete este. Indiscutiblemente. Para mí, desde luego, es el Edén. Lleváis más de 20 años en este lugar, donde antes, igual lo he explicado y no ha quedado muy bien, tenéis más de 1.600 juguetes datados desde 1.800 hasta ahora. Sí, de finales de 1.800 hasta nuestros días, tenemos representados casi todos los tipos de juguetes que se han hecho. ¿Y qué tipo de juguetes hay por aquí? Estamos viendo en esas vitrinas algunos de los vehículos públicos, también vemos instrumentos. En realidad, en juguete está todo lo que la sociedad utiliza en la vida normal. El niño juega, si juega con muñecas, pues van con los vestidores de moda. Si son vehículos, es el vehículo que está de moda. Lógicamente, aquí, ya lo que podemos hacer es hablar de la historia. O sea, viendo cualquier vitrina de estas, pues podemos ver cómo ha evolucionado el tranvía, el trolebus, los autobuses, etc. Y esto ocurre con casi todo tipo de juguete. En un principio, aquí, en estas vitrinas, hemos pretendido que estuviera representado un solo tipo de juguete. Aquí, la cámara está cogiendo los vehículos, los musicales, y a excepción de nuestra espalda, que ya es una vitrina dedicada a muy variados, sobre todo, porque ya son de un volumen que no nos... Eso es lo que le iba a decir, Eustá, que igual están aquí porque en esas vitrinas no caben, ¿no? Exacto, sí, muchas de estas podrían estar, pero no caben. Y de todas formas, yo tengo que decir que, aunque es un museo juguete, pero esto es más la casa de un coleccionista, está montado como propiedad que es mía y juego. Porque hay unos 1.600 juguetes expuestos, pero es que hay muchos más almacenados que realmente, evidentemente, no pueden estar porque no caben. No, no, tenemos muchísimos más porque, aparte, hacemos exposiciones itinerantes, tenemos un museo que viene a ser un extracto de esto. En realidad son 12 vitrinas, pero que las podemos trasladar desde a un colegio, un ayuntamiento o cualquier otro centro. Queríamos ahora también ver a Jesús, a ver si Belén puede enfocar un poquito hacia arriba, porque seguro que sabéis lo que estamos viendo. A ver, eso que tenemos ahí, seguro que habéis jugado cuando erais pequeños, un cachirulo, ¿no? Las fantasías de Pinocho, estoy viendo yo ahí. Las fantasías de Pinocho vemos y al lado un avión. Un cachirulo. ¿Cómo que es un cachirulo? Y una... Claro, claro. Qué caras, se ha puesto cara de chico. Una cometa. Y también, mira, a ver si ahora Belén puede venir por aquí, porque quiero que veáis estas tabas. Enseñales también tú, Eustaquio. Ay, las tabas, sí. Las tabas, sí, hombre. De hace muchísimos, muchísimos años. ¿Cuántos años diríais que tienen estas tabas, compañeros? Pues espérate, vamos a echar cuentas. Espera, espera, que es una pregunta. Espera, espera, que estamos echando cuentas. ¿70? ¿Por ahí? Unos 70 años, sí, venga. 70 años. ¿Unos 70 años, me dicen Eustaquio? ¿A qué sería Eustaquio? Yo le pondría casi tres ceros más. ¿Cuántos años tienen estas tabas? 4.000 años. ¿4.000 años? ¿Pero qué me estás contando? Esta que llevo yo, que es idéntica, esta tiene 15. O sea, pero en realidad... ¿4.000 años? La verdad es que el cordero ha evolucionado poco, sigue haciendo los huesos igual. ¿4.000 años? Estas cosas y mucho más están aquí en el Museo del Juguete, que va a estar abierto ya en verano casi todos los días. Nos estaban comentando que ahora en breve ya va a estar todos los días, así que vengan a verlo, porque como bien hemos dicho antes, este es el paraíso del juguete. Ya lo creo. Es para perderse ahí, ¿eh? Y darle un beso muy fuerte a Eustaquio de mi parte. Yo he hecho soldaditos de plomo con él. ¿Ah, sí? Qué bonito. Sí, gracias. Gracias. Gracias.